La gastronomía peruana está de fiesta. El pasado lunes 27 de agosto se conocieron entregaron los premios a la excelencia de la comida peruana, la calidad del servicio en restaurantes y a los más destacados chefs y cocineros. Bajo esta premisa, en la entrega de los Premios Sun Moon 2018, la pollería La Granja Azul fue elegido como el mejor restaurante de pollo a la brasa superando a Don Tito, La Panca, Pardos Chicken y Primos Chicken Bar. Los nominados y ganadores de los Premios Sun Moon se deciden a través de los datos que se obtienen por un encuenta de Ipsos donde se evalúan las recetas, servicio, atención y ambiente de los restaurantes. Historia del pollo a la brasa El pollo a la brasa, uno de los platos típicos de la gastronomía peruana y de mayor consumo en el Perú, se originó hace más de 60 años, en la zona de Santa Clara, Chaclacayo. El origen del plato se le atribuye a Roger Schuller, quien ideó la particular cocción del pollo observando la preparación que realizaba su cocinera, y progresivamente, junto a ella y otro socio, Frank Zulris, tecnificó la producción y creó el restaurante La Granja Azul. Con el éxito del restaurante, el cual fue primero de pollo a la brasa, se creó el típico horno bracero, que le da un gusto especial a este popular plato. En sus incios, este plato era consumido por la clase alta limeña, pero paulatinamente se fue masificando. El plato consiste en carne de pollo eviscerada, y cocida a las brasas. La carne macerada se hornea al calor de las brasas en un horno especial denominado rotombo, que hace girar el animal sobre su propio eje, recibiendo uniformemente el calor.